hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo camino a la madurez décimo congreso anual de mujeres en directo desde Casa de Oración en Guadalajara, México pues les damos la más cordial de las bienvenidas a cada una de ustedes a este décimo congreso camino a la madurez y lógicamente que cuando decimos camino a la madurez estamos en el camino en esta tierra solamente vamos a alcanzar una meta la perfección traducida en el original madurez pero en esta mañana yo sé que Dios ha preparado un platillo excelente tenemos aquí a nuestra conferencista amada Adelma de García yo quisiera que la recibiésemos con un fuerte aplauso ahora recibo al señor con un fuerte aplauso sin él este evento no sería nada absolutamente buenos días realmente estoy muy contenta de que el señor me haya dado la oportunidad de volver a estar con ustedes en este año en este congreso el año pasado nos gozamos nos fuimos bien contentas yo creo que este año nos va a pasar lo mismo no sé cómo se quedaron ustedes pero nosotros nos fuimos felices de la vida a las que vinimos de allá de Tijuana y les traemos un saludo de allá de la frontera de Tijuana bueno en esta mañana es un reto para nosotras estudiar y pensar que vamos en el camino hacia la madurez y vamos a hablar acerca de Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice hasta que todos lleguemos o hasta que todos alcancemos hay una en la traducción griega se dice hasta que lleguemos todos nosotros a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios alcanzaremos la plena unidad de la fe cuando todos conozcamos perfectamente a Cristo que es el objeto de la fe en su dignidad más alta como el hijo de Dios vamos a ver lo que dice la palabra en el mismo libro de Efesios capítulo 3 versículos 17 y 19 dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios que tremendo habla aquí en este pasaje porque dice hasta que seamos capaces de comprender toda la plenitud de Dios hasta que seamos capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud, la altura, la profundidad de Dios en nuestras vidas muchas veces nos creemos que que ya lo sabemos todo y que ya estamos en la plenitud de Dios pero nos falta bastante para llegar a la unidad de la fe fíjate como dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 7 y dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor Pedro hace una lista de varios actos de fe en este en este pasaje y nosotros tenemos que ir comprendiendo que cada día cada día de nuestra vida desde que conocimos al Señor tenemos que ir aprendiendo a conocerlo a Él mejor a conocerlo a Él mejor cada día cada día cultivar la paciencia en nuestro carácter cada día tratar de hacer la voluntad de Dios cada día amar más a los demás esos actos no se producen automáticamente por supuesto que no requieren un arduo trabajo tenemos que estar trabajando con nuestra vida continuamente no son opcionales deben de ser parte constante de nuestra vida cristiana porque estamos hablando estamos hablando de la madurez de la madurez que cada uno debemos de estar teniendo no terminamos con uno para luego empezar con el otro sino que nos ocupamos de todos juntos es un es un todo del cual tenemos que ocuparnos con temor y temblor como dice la palabra en filipense 2.12 filipense 2.12 tenemos una exhortación que dice ocupados de vuestra salvación con temor y temblor es decir que debemos de estar trabajando para que esa salvación que hemos recibido se vaya desarrollando y creciendo en nuestra vida y transformándonos poco a poco a la imagen del señor la fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos debe traducirse en acción en desarrollo del carácter cristiano y en la práctica de la disciplina moral también o de lo contrario esa fe desaparecerá tenemos un pasaje en santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 que dice así hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma entonces la fe es un elemento de acción no solamente decir tengo fe pero tu vida no 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 concuerda con la palabra que dices que tienes fe Dios quiere producir en nosotros su carácter amoroso pero para hacerlo exige nuestra disciplina la vida cristiana es una vida de disciplina para poder llegar a ser como el Señor poder obedecer toda su palabra poder vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra tenemos que llevar una vida de disciplina y una vida de esfuerzo cuando obedecemos a Cristo con la dirección del Espíritu cultivaremos el dominio propio y el dominio propio no solo respecto a la comida y a la bebida sino también con respecto a nuestras emociones fíjate como dice primera de Samuel 15 28 se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como a que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente dice el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Dios siempre desde un principio ha querido que el hombre le obedezca nosotros de por sí somos desobedientes pero para recibir las bendiciones de Dios tenemos que obedecer su palabra cumplir su palabra ¿sí? ahora Dios nos capacita y nos autoriza pero nos da también la responsabilidad de aprender y creer cada uno de nosotros que estamos aquí sentados tenemos la una gran responsabilidad delante de Dios y es de aprender su palabra y crecer en su palabra no debemos sorprendernos ni resentirnos porque porque lleva un proceso el crecimiento que Dios nos da lleva un proceso lleva cambios lleva pruebas lleva muchas luchas lleva diferentes cosas el proceso para el crecimiento pero nosotros debemos dejarnos crecer crecer yo creo que si la iglesia actual estuviera suficientemente crecida muchos de nuestros lugares de nuestros pueblos de nuestras ciudades de nuestros países ya estuvieran convertidos pero lo malo es que no crecemos nos gusta el apapacho pero no nos gusta crecer la iglesia la iglesia le encanta que la apapachen pero no le gusta crecer y Dios le gusta que su iglesia crezca que vaya en crecimiento que vaya formándose a su imagen y semejanza por eso por eso él nos está capacitando y estos congresos estas reuniones especialmente son para abrir nuestros ojos en ello Hebreos 11 6 es un versículo muy conocido por todos que dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan creer que Dios existe solo el comienzo aún los demonios creen los demonios creen ¿si? entonces es solo un comienzo Santiago 2 19 y 20 dice tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan más ¿quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta si tú tienes fe si yo tengo fe debo de trabajar en la palabra con mi vida para que mi vida vaya cambiando mi carácter vaya cambiando mis pensamientos vayan cambiando mi modo de vivir vaya cambiando mi modo de arreglarme vaya cambiando todo vaya cambiando si de veras tengo fe en que Dios va a transformar mi vida y la vida de toda mi familia tengo que tener fe porque sin fe es imposible agradarlo a él Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida por eso necesitamos trabajar para nuestra madurez la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos si nuestra vida no cambia en realidad no creemos las verdades que decimos creer cuando tú conoces al Señor vienes de una forma de vida diferente y Dios va transformando tu vida y nosotros vamos dándonos cuenta de nuestra transformación pero esa transformación va en aumento en aumento en aumento porque así Dios lo quiere el pasaje que nos atañe dice hasta que todos lleguemos o alcancemos la unidad de la fe aún Pablo no hacía cuenta de haber alcanzado todo porque ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que tremendo tenemos una de las podríamos decir algo que nos ayuda a madurar es olvidando lo que queda atrás tu vida pasada ya pasó tú eres una nueva criatura y ahora tienes que correr hacia adelante hacia adelante para llegar a hacer lo que Cristo quiere que tú seas Dios trabaja con nosotros de esta manera Pablo dice que su meta era conocer a Cristo cuál es tu meta cuál es mi meta en esta mañana ser como él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a él eso pensaba Pablo él quería ser como Cristo ¿cómo quieres ser tú? ¿como el pastor? ¿o como Cristo? ¿como quién? como Cristo para ser como Cristo tenemos que ir obedeciendo punto por punto la palabra esta meta de alcanzar de conocer a Cristo y ser como él que quería Pablo absorbió todas sus energías y esto es un ejemplo valioso para nosotros su prioridad la prioridad de Pablo era alcanzar tal madurez que pudiera ser un digno representante de Cristo en la tierra esa era su prioridad alcanzar tal madurez que pudiera ser un digno representante de Cristo en la tierra y eso yo creo que lo debemos de tomar para nosotros hoy esa prioridad ¿sí? que podamos llegar a ser dignos representantes de Cristo en la tierra mucha gente no se convierte a nuestro alrededor y a veces ni nuestra familia porque no somos dignos representantes del Señor porque hacemos muchas cosas todavía en la carne porque nos manifestamos todavía como en la vida pasada entonces no pueden conocer a Cristo en esa forma porque no estoy siendo un buen representante del reino de Dios en la tierra parte de tu madurez y de mi madurez es ir trabajando con nosotros mismos hasta que lleguemos a la unidad de la fe hasta que lleguemos a ser transformados completamente para poder ser dignos representantes del Señor aquí en la tierra ahora no debiéramos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos nuestra meta debe ser conocer a Cristo conocer a Cristo y mira la verdad es que no lo conocemos no lo conocemos conocemos religión conocemos iglesia conocemos servicios conocemos pero a Cristo no lo conocemos porque nuestra vida no está siendo de impacto a otras vidas con la concentración de un atleta por ejemplo en entrenamiento debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidarnos aún de las cosas buenas que podrían distraernos e impedir que seamos cristianos efectivos un atleta lo deja todo con tal de conseguir su meta y se preparan para las olimpiadas y lo dejan absolutamente todo y hasta llevan unas dietas increíbles todo porque están preparando su cuerpo para que pueda ejercer el deporte que estén llevando a cabo lo puedan ejercer con efectividad para llegar a la meta y todo atleta que se mete a las competencias su meta es llegar al final llegar a ganar cuál es tu meta cuál es mi meta estamos decididos a llegar a ver a Cristo cara a cara como decía una canción que estaban cantando acá es nuestra meta esa es que amén están pobres esa no es tu meta porque si no gritaras con gozo y decides tú mismo llegar a la meta que es ver a Cristo cara a cara ese va a ser el día más feliz de mi vida creo Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y vivimos en la tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser pero no nos estanquemos en nuestro pasado más bien debemos crecer en el conocimiento de Dios concentrándonos en su relación con él concentrándonos en esa relación intimando con él si ahora en este día en este momento debemos saber que hemos sido perdonados y ahora debemos movernos en dirección de una vida de fe y obediencia proyectándonos hacia una vida plena y de mayor significado entre la variedad de dones y la multitud de miembros de la iglesia la fe de los creyentes debe ser una sola fe en contraste con el estado de niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina hoy en día hay muchas doctrinas equivocadas en la calle y si nosotros no estamos bien cimentados en Dios nos enganchan esas doctrinas falsas y nos sacan de la verdad de Dios y nos sacan de lo que Dios quiere que nosotros seamos por eso es necesario que nuestra fe sea una fe definida que nosotros tengamos ese propósito de obedecer a Dios para que nuestra fe y nuestra vida vaya creciendo de tal modo que podamos defendernos de todas esas falsas doctrinas que andan por ahí cuando cuando la palabra dice a llegar a un varón perfecto a la estatura de un varón perfecto se refiere hasta llegar a ser un hombre adulto o a hasta obtener la madurez de un adulto y fíjate en primera de corintios capítulo 2 versículos 6 y 7 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria y luego en hebreos 5 14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal que tremendo Pablo usó el término perfecto para significar maduro o completo no intachable en cada detalle Colosenses 2 10 dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad Dios está hablando a su iglesia no nos vamos a quedar toda la vida sentados en una banca ahí que nos estén esto apapachando tenemos nosotros que levantarnos y nosotros tenemos que ser ejemplos de los fieles y ejemplos allá afuera y ejemplos en nuestras casas pero tenemos que madurar en nuestra vida hubo un tiempo en años pasados de mi vida que yo fui maestra de los niños en la iglesia y yo me enteraba de toda la vida de los hermanos por los niños porque los niños a veces llegaban los niños tristes y me decían fíjate maestra que mi papá y mi mamá se venían peleando en el camino y en la iglesia estaban pero de lo más lindos levantando las manos y glorificando a Dios pero el niño estaba triste porque sus padres no habían sembrado en ellos ese día la paz de Dios estaban inquietos los niños entonces yo me enteraba así los niños me decían cómo era la vida de sus padres en sus casas no crean que ustedes ocultan lo que son no crean que lo ocultan Dios de alguna manera lo hace que se salga que todo el mundo sepa quienes realmente somos pero si queremos ser hijos de Dios y poder decir yo soy un hijo de Dios debemos vivir conforme a la palabra conforme a la voluntad de Dios debemos ser obedientes a su palabra si eso debemos de hacerlo aquellos que son maduros deberían perseverar en el poder del Espíritu Santo sabiendo que Cristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que debiéramos ser Mateo 10 22 dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin éste será salvo es tremendo y el 24 13 mismo Mateo dice más el que persevere hasta el fin éste será salvo también repite lo mismo permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación sino la evidencia de que uno se ha entregado de veras a Jesús eso es permanecer hasta el fin voy a volverlo a repetir permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación sino que es la evidencia de que uno se ha entregado de veras a Jesús la persistencia no es un medio de asegurar nuestra salvación sino el resultado de una vida rendida al Señor una vida rendida al Señor los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien los verdaderos creyentes se mantendrán firmes en su fe en Cristo hasta la muerte los verdaderos creyentes aunque vengan las pruebas aunque vengan las luchas se van a permanecer firmes hasta la muerte en Romanos 8 37 hay un versículo que me impresiona que dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Cristo nos amó y debemos ser más que vencedores las pruebas no deben de ser un obstáculo para alejarte de Dios sino un medio para acercarte más a Él para que puedas intimar profundamente para que tu vida vaya cambiando sea diferente nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios está determinada por nuestro crecimiento espiritual por eso la Biblia dice el alimento sólido es para los que tienen madurez los que no tienen madurez se escandalizan de cualquier cosa pero las personas maduras saben discernir entre el bien y el mal y con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo iglesia tú tienes que prepararte para digerir el alimento sólido de Dios a medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido también aumentará su capacidad de comprensión en cuanto a la fe y la vida cristiana en general somos perfectos debido a nuestra eterna unión con el infinitamente perfecto que es Cristo cuando nos convertimos en sus hijos somos declarados no culpables culpables porque acuérdense éramos culpables pero cuando nos convertimos en sus hijos somos declarados no culpables en otras palabras somos declarados justos si gracias a lo que Cristo el hijo amado de Dios hizo por nosotros en Gálatas 3 24 dice de esta manera de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe hay otro versículo que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esta perfección es absoluta e invariable y es esta relación perfecta la que nos garantiza que un día seremos completamente perfectos un día todavía no somos perfectos estamos caminando hacia la perfección pero para obtener esa perfección en nuestra vida ese cambio de mente cambio de personalidad necesitamos estarnos metiendo con Dios intimando con Dios y obedeciendo su palabra continuamente continuamente dice Colosenses 2 del 8 al 10 dice así mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad que tremendo Cristo hizo perfectos a los creyentes que Cristo nos hizo perfectos diga conmigo Cristo me hizo perfecto dígalo otra vez Cristo me hizo perfecto y nos hizo perfectos una vez y para siempre ante los ojos de Dios y al mismo tiempo los está nos está santificando progresivamente limpiándonos y apartándonos para su uso especial en ese peregrinaje diario aquí estamos caminando estamos recibimos las pruebas pero no le digas a Dios por qué me mandas esta prueba sino dile Señor te doy gracias por esta prueba porque me estás puliendo me estás preparando me estás ayudando a madurar a poner en mi vida esa madurez que necesito es lo que Cristo está haciendo con nosotros cada día tú has sentido iglesia has sentido en tu vida cuando Cristo te está cambiando has sentido si has sentido porque es bueno saber que Dios nos está cambiando y también que otras personas vean en ti el cambio y digan oye tú de veras que has cambiado estás diferente eres diferente para que tú puedas decirte a ti misma bueno estoy madurando esto indica que estoy madurando verdad te puedas dar cuenta no debiera sorprendernos ni avergonzarnos ni escandalizarnos el hecho de que todavía necesitamos crecer todavía necesitamos crecer nos falta tanto Dios no ha terminado todavía su obra en nosotros mira lo que dice en primer corintios 15 58 así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no es en vano podemos crecer y madurar espiritualmente a medida que continuemos confiando en Cristo conforme aprendamos más acerca de Él y nos acerquemos más a su presencia y le obedezcamos hay que obedecer a Dios ¿saben lo que es obedecer? si saben lo que es obedecer cuando tu hijo tu hijo no te obedece ¿qué le haces? ¿qué le haces? le da una buena ¿verdad? cuando está chiquito ya cuando está grande no le puedes dar una buena pero puedes exhortarlo en la palabra Dios cuando nosotros no estamos obedeciendo por ejemplo hay un ejemplo el pagar los diezmos en la iglesia es una ley de Dios para su iglesia cuando nosotros no pagamos los diezmos no nos alcanza nunca el dinero nunca porque hay una bendición que dice el Señor y probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde pero cuando nosotros no decimos no, no yo no siento todavía estoy esperando que Dios me diga pues ya te lo dijo está en la escritura ¿sí? ya te lo dijo lo que tienes que hacer es obedecer y cuando obedeces empiezas a ver como el Señor empieza a bendecir y tu dinero te empieza a rendir y Dios empieza a bendecir tu casa y tus alrededores porque estás en obediencia y así es en todas las cosas de nuestra vida podemos crecer y madurar espiritualmente a medida que continuemos confiando en Cristo y obedeciendo su palabra estamos creciendo hacia la perfección si seguimos esforzándonos para lograrla el Señor va a bendecirnos grandemente fíjate Filipenses 3 12 dice no esto lo dijo Pablo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo estas obras buenas no nos perfeccionan no nos perfeccionan sino que en la medida que Dios nos perfecciona hacemos obras buenas para Él si las obras buenas no nos perfeccionan si pero a medida que nosotros hacemos buenas obras para Dios entonces es cuando se ve nuestro crecimiento hay otro pasaje que no lo voy a leer porque es largo pero apúntelo y lo lee en su casa en Filipenses 3 del 1 al 15 seremos perfectos totalmente cuando Cristo vuelva para llevarnos a su reino eterno seremos glorificados y hechos completamente perfectos Filipenses 3 20 y 21 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas todas las fases de la perfección están fundadas en la fe en Cristo y en lo que Él hizo no en lo que nosotros podamos hacer sino en lo que Él hizo el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara yo quiero ver a Cristo cara a cara ¿cuántos de ustedes quieren verlo? tenemos que trabajar para la madurez porque no podemos ver a Dios inmaduros tenemos que madurar madurar y la madurez lleva tiempo lleva esfuerzo y lleva pruebas y lleva luchas y lleva dificultades pero también la obediencia y la palabra nos sostienen y nos fortalece para seguir adelante entonces la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar ahí comenzó la obra su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él ¿ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? ¿ha sentido alguna vez que no está progresando nada que está igual? porque a veces no nos vemos nosotros pero vemos al otro y decimos no Pedro no está cambiando nada es la misma cosa ¿si? no está cambiando nada pero no miramos hacia acá no nos miramos nosotros que tampoco nosotros estamos cambiando la iglesia de hoy necesita pueblo cambiado pueblo transformado pueblo que piense como Dios pueblo que sepa que está completo para hacer la obra de Dios en la tierra cuando Dios inicia un proyecto Él lo termina y ya lo inició contigo y lo inició conmigo y lo va a terminar pero aguanta aguanta como en el caso de los filipenses Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida la norma de la estatura espiritual es la plenitud de Cristo es decir la que posee Cristo Efesios 3 19 dice y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones la iglesia debe ser la plena expresión de Cristo quien lo llena todo la plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo Colosenses 2 9 y 10 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad al leer Efesios esta carta tan importante debemos recordar que se escribió a la iglesia no a una persona en particular y Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo que es su iglesia la imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia cada miembro se involucra con los demás a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra y no debemos intentar trabajar servir ni adorar simplemente nosotros solos necesitamos todo el cuerpo somos uno y debemos de trabajar por esa unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios mire no conocemos nada todavía pero entre más nos vamos profundizando con Dios más vamos conociendo lo que él quiere de nosotros lo que él quiere de nuestra vida lo que él quiere para nuestra familia lo que él quiere para nuestra iglesia pero necesitamos profundidad profundidad para que él se vaya revelando a través de su espíritu santo a cada uno de nosotros e indicándonos ¿sabes qué? María no camines por ahí no es por ahí es por acá y a medida que vaya leyendo su palabra se va dando cuenta que el camino que uno ha escogido no es el camino que Dios quiere entonces Dios te va mostrando y te va enseñando para tu madurez propia ahora no reniegues en contra de las cosas negativas que vienen a tu vida Dios está en control de todo y las cosas negativas él las usa para bendición de ti mismo para crecimiento de tu vida entonces la iglesia necesita gente madura gente que sepa discernir entre el bien y el mal pregúntate a ti mismo sé discernir entre el bien y el mal Dios te va a contestar porque él quiere que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe la fe es una una fe un bautismo un Dios una fe no hay varias fe que yo creo así no yo no creo como dice ahí yo creo de esta manera no tú tienes que creer como Dios nos enseña como la palabra de Dios dice tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios para ir entendiendo lo que verdaderamente es la fe y para poder ir viviendo en esa fe porque acuérdense que leímos en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios tienes que creer que creer que tu hijo va a cambiar tienes que creer que tu esposo va a cambiar tienes que creer que tu ciudad va a cambiar tienes que creer que tú vas a cambiar tienes que creer que tu familia va a venir al conocimiento de Dios pero tienes que creer tienes que tener fe para ello y no es decir yo tengo fe porque tu fe sin tus obras es muerta tú misma te tienes que demostrar que tienes fe creyendo lo que Dios dice ¿amén? que bueno gracias a Dios bueno eso es todo lo que les tengo que decir en esta mañana que Dios les bendiga y acuérdense hasta que todos lleguemos o alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro mi versión dice a un varón perfecto a la medida de la estatura o de la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo tenemos que hacerlo ¿lo quieren repetir conmigo ese versículo que está en la pared? hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo gloria al Señor gloria al Señor dele un aplauso a Cristo camino a la madurez décimo congreso anual de mujeres en directo desde casa de oración en Guadalajara México México léxico 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 Gracias por ver el video